Perdona por no haber cumplido todas las promesas Te juro que en ese momento pensé poder cumplir una de ellas Perdona si crees que te estoy haciendo daño Aunque me esfuerces seguirás pensando que no valió la pena intentarlo Pero te has llevado lo mejor de mi vida Desde que te fuiste no sé quién soy Yo seguiré esperando que regreses algún día Y lanzo esta pregunta para que contestes hoy Dime si ahora tan lejos de mí Dime si ahora que no estás aquí Dime si ahora la melancolía y este sufrimiento Te hacen volver otra vez Dime si ahora Quizá no fui para ti lo suficiente Quizá ya es tarde para convencerte No supe dar de mí lo mejor Seguro que de mí tú ya te has olvidado Y en otros brazos el pasado Dejó de hablar de los dos Y aunque estés ahora sonriéndole a tu vida Y piensas que es perfecto Junto con tu nuevo amor Yo seguiré esperando que regreses algún día Y te hago esta pregunta para que contestes hoy Dime si ahora tan lejos de mí Dime si ahora que no estás aquí Dime si ahora la melancolía y este sufrimiento Te hacen volver otra vez ¿Por qué? Dime si ahora Tú puedes soñar Dime si ahora Tan lejos del mar Dime si ahora Mis recuerdos llegan como aquellas horas Y te hacen volver Otra vez Dime si ahora No lo veo el tiempo y nunca pude Comprir todas mis promesas A veces es la tristeza La que te obliga a que dudes Quizás estás aquí Igual que yo confundida Estoy perdido y no sé que camino Me trajo hasta aquí Pero volví Dime si ahora tienes Lo que no tenías conmigo Si tus noches son más frías Si te hace falta mi abrigo Dime si ahora tienes Lo que no tenías conmigo Me alejé pensando que Ya todo estaba perdido Dime si ahora tienes Lo que no tenías conmigo Sigo esperando el regreso De ese beso que se agitó Dime si ahora tienes Lo que no tenías conmigo Pero lo triste es Que nos quisimos Que lo tuvimos Y lo perdimos Y lo perdimos